que bueno bueno Antonio dale Antonio dale Antonio toma Antonio quiero Antonio parece que me estuviera casando así dale ese bueno desde que fuiste mi linda rosa la más hermosa de mi jardín confe y creí flor fraganciosa que tus amores serán sin fin mujer confe y creí flor fraganciosa que tus amores serán sin fin mujer aunque comprendo que me desprecias y que te burlas de mi pasión yo sé que te amo con esa necia loca por fría del corazón ahora comprendo que las mujeres son unos seres sin ilusión y todas son como tú eres diversificadas sin corazón aunque comprendo que me desprecias y que te burlas de mi pasión yo siempre te amo con esa necia loca por fría del corazón ahora comprendo que las mujeres son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres, siempre sin alma y sin corazón Ahora estoy contento, mañana me hacen lavar, cocinar Sacar a pasar al perro al parque y para dar para el diario Que es lo que más me duele en clase ¡Dame palma! ¡Quiero talma! ¡Eso palma! A veces pienso que no eres ella, la linda rosa que un tiempo amé Aunque te amé, oh linda estrella, mi alma te adora y yo no sé por qué A veces pienso que no eres ella, la linda rosa que un tiempo amé Aunque no me amé, oh linda estrella, mi alma te adora y yo no sé por qué Aunque comprendo que me desprecias y que te burlas de mi vacío Ahora comprendo que las mujeres son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres, siempre sin alma y sin corazón Que comprendo que me desprecias y que te burlas de mi vacío Yo siempre te amo con esa necia, loca por día del corazón Ahora comprendo que las mujeres son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres, siempre sin alma y sin corazón